Chelsea prepara bombazo, además escándalo del City, Moe quiere jugador del Barcelona y resultados de los Juegos Olímpicos. El capitán campeón de Europa, Giorgio Chiellini, sigue sin equipo y la Juve no le ha llamado. Ya se conoce el motivo que tiene estancadas las negociaciones entre ambas partes. Según el rotativo Gazzetta de los Port, Chiellini quiere una renovación hasta el 2023 y cobra 5 millones anuales, cosa que el club italiano no quiere, porque no lo ve bien físicamente y no lo ven como un elemento importante en el equipo, como para cobrar semejante cantidad de dinero. Varios medios también aseguran que el tema no pasa tanto por lo contractual, porque Chiellini siempre ha cobrado por debajo de la nómina millonaria que tiene el club italiano. Y aunque se pone en contexto el tema físico y de la edad, Chiellini ha demostrado que tiene nivel y está entero para seguir compitiendo en la élite. La Juve tendría más opciones en la defensa y también pone pretextos. Así que por lo pronto el capitán italiano sigue sin equipo y con las negociaciones con la Juventus atoradas. ¿Qué pasará con Chiellini? En los próximos días seguro habrá más información. Eduardo Camavinga es uno de los jóvenes más buscados de Europa. La Premier, específicamente el Manchester United y el campeón de Europa, el Chelsea. Lo quieren en sus filas, pero él ya tomó su decisión y solo quiere jugar en el equipo de sus sueños. Ese es el Real Madrid. Según la prensa británica, la joya francesa quiere ir al Madrid. Y el club blanco se frota las manitas, pero no haría movimientos por él en este mercado veraniego. El Madrid tiene una táctica con la juvenil estrella francesa. Y es bien sencilla, van a esperar a que su contrato con el Rennes finalice para que Camavinga llegue gratis al Santiago Bernabéu en 2022. Una de las razones por las que no lo comprarían ahora es porque el club está un poco afectado financieramente por la pandemia. Y la otra es que todos los esfuerzos están siendo enfocados al fichaje de nada más y nada menos Kylian Mbappé. También al club merengue le interesaría que el joven de 18 años tenga un poco más de experiencia competitiva. Y dejarlo un año más le convendría para tener un jugador con mayor madurez futbolística. Pero lo que es claro es que el jugador solo quiere vestir de blanco. El PSG sigue buscando cómo hace un equipo para que llegue el trofeo que se ha convertido en una obsesión, la Champions League. Y ya empezaron las ofensivas por Paul Pogba, cosa que la afición no ve con buenos ojos. Hace un par de días, parisinos colgaron afuera del Parque de los Príncipes pancartas con las consignias contra el jugador francés. No lo quieren en el club y la razón es muy clara. Hace unos años Pogba dijo que sentía atracción por el Marsella y que su padre lo hacía ver todos los partidos del club. Cosa que no se olvida en París porque son su acérrimo rival. Entonces los rumores que colocan al campeón del mundo en la capital francesa tiene a los aficionados parisinos enojadísimos. Los ultras del club se desmarcaron de estas pancartas y dejaron claro que ellos no tuvieron que ver con eso. Y eso es más que alarmante, porque si no fueron ellos, fueron aficionados promedios los que dejaron en claro que no aceptarán a Pogba en el club. De todos modos su fichaje parece muy complicado, aunque el PSG lo puede costear porque le pagarían al United los 70 millones que piden por él. El fair play financiero entra en juego y el PSG estaría violándolo. Con semejante plantilla que tiene, siquiera Pogba tendrá que vender y convencer a la afición que claramente no lo quiere. El Chelsea no quita el dedo del renglón y va por Haaland. El costo del noruego es exorbitante, pero en Inglaterra preparan lo que puede ser la contratación más cara de su historia, dando un golpe en la mesa y adjudicándose al delantero que todos quieren. Según la prensa británica, el magnate ruso presidente del equipo Roman Abramovich ya dio luz verde para gastar 145 millones de euros para llevar al noruego Stamford Bridge, convirtiéndose en la inversión más alta del equipo inglés actual campeón de Europa. El Dortmund, como les hemos dicho aquí, no tiene prisa y pide 180 millones por Haaland. La venta de Sancho les dejó 85 en las arcas y vender al noruego y debilitar a la plantilla no sería algo que quisieran, así que no estarían dispuestos a negociar por menos de la cantidad mencionada. Hasta ahora solo se reporta que el Chelsea está preparando la oferta, aún no se la hacen saber al Dortmund, pero en los próximos días tendrán en los escritorios una de las ofertas más altas de este verano. Dirán que no. Clement Lenglet tiene un pie fuera del club culé y sus actuaciones no han ayudado a su permanencia. El club y Koeman cuentan con él, pero si lo venden también no tendrían ningún problema. Y ofertas tiene. Una de esas ofertas viene de Italia, la capital para ser más específicos. La Roma de Mou quiere al central francés y hace unos días, según varios medios españoles, les propusieron un cambio de jugadores y el Barça pidió a Lorenzo Pellegrini, cosa que a la Loba no le gustó y terminaron rechazando, así que mejor ofrecieron comprarlo. 15 millones de euros ofrecieron por el central. El Barcelona no le gusta esa oferta, 25 millones o no se va. Y a Lenglet tampoco le gustan las opciones. Una investigación destapó un escándalo en Inglaterra. El Manchester City estaría falsificando documentos e ingresos para cumplir con el fair play financiero y así no sufrir sanciones. El Daily Mail inglés dio a conocer unos correos donde se especifica que el club Citizen habría inflado sus ingresos para cumplir con el fair play financiero. El City, como lo dicen en los mails, aumentó el costo de patrocinio de sus camisetas para engañar a la UEFA, para así cumplir con el famoso fair play financiero. El máximo organismo europeo exige a sus equipos máxima transparencia en estas operaciones para evitar negocios sucios y que todos compitan en igualdad de condiciones. Lo que hizo el City es que le pidió a Abu Dhabi, patrocinador de la playera, 12 millones de euros, cuando ese espacio cuesta 4 millones y todo para cuadrar cuentas y no caer en alguna sanción. El club inglés aún no se pronuncia sobre esta situación que data del 2011, y la UEFA tampoco, pero la investigación sigue y muy probablemente serán sancionados fuertemente. ¿En qué terminará este escándalo? El torneo olímpico entró en su segunda jornada y hubo varias sorpresas. En el grupo A, Japón venció a México 2 por 1, juegazo de Takefusa Kubo que anotó un gol, y Francia con triplete de André Pierre Guignac venció a muy combativa Sudáfrica. El grupo queda de momento así, Japón es líder y se clasifica la siguiente fase, le siguen México y Francia que buscan el otro boleto, Sudáfrica está eliminado. En el grupo B, todos tienen 3 puntos y todos pueden clasificar, Corea, Honduras, Nueva Zelanda y Rumania están empatados, y deciden quién pasa cuartos la siguiente jornada, se va a poner cardíaco. Grupo C, Argentina despertó y venció 0 a 1 a Egipto, y España también salió de su letargo, y por el mismo marcador 0 a 1, venció a Australia. Así queda la tabla, España el líder le sigue a Australia y a Argentina, Egipto está en el fondo, todo se decide en la última jornada también en este sector. Sorpresa en el grupo D, Brasil no pudo contra Costa de Marfil y empató a 0 goles, y Alemania se llevó un susto contra Arabia Saudita, y con un gol a 15 minutos del final, rompió el empate y lo venció 2 goles a 3. Así queda la tabla, Brasil y Costa de Marfil empatados con 4 puntos, le sigue Alemania con 3, y Arabia Saudita eliminado con 0 unidades. Y al momento de la publicación de este video, la Copa Oro está en marcha, Costa Rica enfrenta Canadá y Estados Unidos en media Jamaica, ambos equipos buscan boletos semifinales donde ya espera México y Qatar. Recuerden seguir nuestras redes sociales para los Minuto a Minuto, y toda la información deportiva más importante. ¡Gracias!